Rafael Dudamel se encuentra en el ojo del huracán por un altercado que protagonizó en Uruguay con un encargado de la logística de Venezuela para el duelo que tendrá la Vinotinto contra la Celeste el próximo 6 de octubre en Montevideo. Jairo Alberto Arciniegas, de nacionalidad colombiana, tuvo una fuerte discusión con Dudamel en el lobby del hotel IAD que terminó con una cachetada por parte del colombiano al técnico de la Vinotinto. Y según reseñan varios medios uruguayos, Dudamel le propinó un golpe en el rostro como respuesta al cachetazo. Tras esta discusión, Arciniegas denunció al estratega Yaracuyano ante la justicia uruguaya, y según revela el portal web de ovación de Uruguay existe un vídeo de la pelea, el cual no ha sido publicado. Por lo que Rafael Dudamel aseguró en una entrevista al programa radial God Morning Show que esa bronca que se subió de tono ha sido un hecho lamentable. Él quería meterse en la negociación y fue agresivo. Intentó pegarme y yo reaccioné en mi defensa, afirmó Dudamel, quien también subrayó que ya se resolvió todo en el aspecto legal y en las próximas horas estará en Venezuela. Muchas gracias por ver el vídeo. Si te gustó déjame tu like y suscríbete. Hasta la próxima.